Querido... Ya en mierda debo. Queridos amigos, vuestros deseos son órdenes para mí. Y hoy toca Zone Wars con el escuadrón salchichón. Hoy chicos os traigo al canal el divertidísimo modo de juego Zone Wars que asimila un final de la tormenta con un loot que te dan al principio y que tienes que utilizar de la mejor forma posible para ser el gran ganador. Efectivamente, con Agustín, Ampeter, Vicente y... ¿Digi Mario? ¿Te imaginas? Lucharemos, nos batiremos y nos picaremos. Lo más importante es eso en este videotutorial. Pero antes os puede interesar un par de cositas referente a Heretics. Y por esto no me pongo más la camiseta de Heretics porque cada vez que me la pongo en un vídeo tengo que dar de ahí como que siento el escudo y si siguiera así me reventaría el pechame. Por un lado, tenemos que se ha activado un 30% de descuento con el código Heretics en GFuel. Hasta el martes que viene así que, bueno, pues aprovechenlo si es que yo no puedo decir más. Y por otro lado voy a resolver una de las dudas que más nos habéis preguntado desde que presentamos Adidas como Sponsor Principal y colaboramos con ellos en las camisetas en la ropa, en el merchandising general del club. Tenemos una web de acuerdo donde vendemos todos estos productos. También la dejaré en la descripción. Podéis personalizaros las camisetas con vuestro nombre, numerito y por supuesto hay más artículos como por ejemplo la mochila de la vuelta al cole ¡Mira qué bonita queda! ¡Mira lo hay! ¡Qué mono grave! Que parece que va al instituto todos los días a las ocho y media. Fuera coñas, he hecho de menos la época en la que estudiaba. Tenía sus pros y sus contras, pero yo la disfrutaba muchísimo con mis colegas. Tuve la suerte de finalmente poder dedicarme a esto de YouTube. Pero hasta que tomé esa decisión, llevaba a mis estudios lo mejor que podía. Porque si algún consejo os puedo dar es que estudiéis. Estudiad muchísimo. Os va a ayudar a formaros y a tener más posibilidades. Pero ojo, nunca cerréis la mente y creáis que es la única salida en esta vida. Se puede triunfar de muchísimas formas. Estudiando por supuesto, pero si algo he aprendido es que es un camino, no el único camino. Dicen por ahí los pajaritos que cantan y revolotean que este fin es un fin muy importante para ti y que, bueno, que es imposible. ¡Puedes parar de bailar! Bueno, Andrés, básicamente, voy a sacar la puntuación de cómo te va este fin de semana, ¿vale? De cómo te va a ir prediciendo el futuro, porque sé que es importante para ti. ¿Estás listo? Venga, dale, tío. Ahí va. Tres, dos, uno... ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Va a f***! ¡Por el c***! ¡Qué buena suerte ha tenido, tío! ¿Me damos al hito? Es que sois unas gallinitas, gallinas. Dale un puño a la vez a la cámara, ¿vale? En plan, a la cámara. En tres, dos, uno... ¡Dios, seis frikis a las dos de la mañana! No me vamos a ganar ni una, chavales. No me vamos a ganar ni una. Vale, el reto no es picarnos entre nosotros, es que alguien del escuadrón gane una partida. Como son, nos sabemos nuestros esquinos con pinchamos, chavales. Hacemos trabas, ¿eh? Nada, nada, yo no voy a pensar eso. Yo voy a la cabeza. ¡Eh! 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 Vale, vale, una cosa, una cosa, una cosa. Por favor, no hablemos como p***s míos porque es incómodo de verlo. En serio. Y yo, qué buena ha sido que Gref haya dicho una cosa, una cosa y se haya callado todo el mundo. Aparece de película. Porque se me respeta como director. ¡Onda! ¡Está bien hecho! Está muy bien hecho, yo os lo digo en serio. Eh, una cosilla. No, no, no. Se me ha bogeado. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Vale. Ya está, lo tenemos. Madre mía la mierda que me ha dado. No tengo ni un escudo, tío. Ya he empezado. A llorar al parque. A llorar a la llorería. Chavales, esto simula literalmente una partida de verdad, pero en plan loco, ¿eh? No, me jodas, me han tirado. No, tío, la gente es muy enferma, la gente es muy enferma, tío. Pero, bro, ¿dónde está la tormenta? No me sale en el mapa. También te digo que a estas horas puede dar un poquito de miedo la gente que hay. Primero eliminado por mi parte. Escuadrón, estamos unidos en esto hasta el final. ¿Cuántos somos, tío? ¿Ponen los que quedan vivos? Es que eso no lo pone. Estamos vivos todos, ¿eh? Por ahora. Sí, pero no lo ponen, no lo ponen. Es un escenario muy grande, ¿eh? No es una tontería como lo que jugábamos. Seguro. Es súper rayo. ¿Sabéis que tengo la escopeta de combate, tío? Y eso me pone súper contento porque la quitaron, pero yo la tengo aquí. ¡Less, Less, 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 Less! ¡Less, Less, Less! ¡Less, Less! ¡Parece, Valle, Valle, Valle! ¡Me va a matar mi escuadrón! He dejado un tío blanco. ¿Era yo? ¡Pierdas! ¡No me lo puedo creer! ¡Me da igual que sea tu, bro! ¡Pero si estaba aguantando la pared! ¡Como me ha matado! ¡Me c***o mi p*** madre! ¡A tu casa! ¡Ok, ok! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ahhh! ¡Ok! ¡Queda vivo Vicente! ¿Y sabes lo que puede demostrar Vicente? Que ha mejorado estos meses con teclado y ratón y es el p*** como Juan. Nah, lo van a matar. ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Pero qué p*** random ahí rompiendo material sin cubrirse ni nada! Pero te prometo que no escuchaste j***as, ¿eh? Me llevo el insulto de gratis. Agustín, tienes la altura, bro, y lo ganas. Ese es el que ha matado a Vicente. No, se ha matado. A mí me ha matado a Agustín. O sea, perdón, perdón. El que ha matado a Dan Peter. Eh, chicos, solo quiero saber una cosa. ¿Soy el mejor o no? Ok, ok. Vamos 51, vamos, mátalo. Venga, venga, gana la partida, hemos chulo. Vamos 51 por el escuadrón. Todas las partidas tienen que ser ganadas por el escuadrón. Y vamos a competir entre nosotros, pero al final estamos unidos, chicos. Bueno, yo en el aire no me he visto muy unido. Es que bueno, en el aire has pillado un poco. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Ok, ok, ok! ¡Let's go! Por cierto, te dan vida. Materiales y todo, ¿de acuerdo? Es como el modo arena. Modo competitivo, chicos. Creo que te queda uno abajo, ¿eh, chavos? Eh, tírate un chuk. Tírate un chuk. Tírate un chuk aquí. Pero también te puedes ganar. Ok, ok. Agustín representando. ¡Agustín! ¡No! Menos mal, chaval. Menos mal. El del cubo, aquel es San Peter. Ya va a ser, ya va a ser. Oye, vamos a vivir un San Peter versus Agustín. 76 de vida. Sí, sí, tú di tu vida, crack. Yo la digo porque me da buena. Literalmente creo que hay que San Peter y ya está. A ver si te lo digo. ¿Qué hace San Peter? ¿Qué hace San Peter? No puede ser que sea San Peter. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está en silencio. Pero que eres un caramelo en el aire, cabrón. Si me llego a meter ahí, si me llego a meter ahí, me salvaba y me colocaba en una altura brutal. No entiendo nada, tío. Eran armas que no las recuerdo yo mucho, ¿eh? No me lo puedo creer que me ha salido otra vez al lado del pesado este, tío. Estoy hasta la p***, tío. Tío, hay gente muy pesada, ¿eh? Estoy hasta la p***. ¿No me salo otra vez al lado del pavo este? Sí, venga, hombre. Sí, venga, hombre, tío. Venga, hombre, venga. ¡Mustafa! 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 ¡En serio! ¡En serio! Me estoy calentando, ¿eh? Me van a hacer un bug aquí, bro, que estoy muy muerto. Vete, vete con una gran impulso, Vicente. Si querés un consejo, vete con una gran impulso. Pero vete ya. Ahí te ha sido. Bueno, buena, buena. Tenía que huir, bro. Y porque tienes suerte que la tormenta quita de dos en dos. Llega a ser de diez en diez y nos reímos. Tío, qué pesado eres, tío. Aquí tenemos a los mejores players que he visto en mi vida, tío. Pero la tormenta, no eres consciente de lo rápida que va esa tormenta. O sea, tú no lo sabes. ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Bueno, eh! ¡Qué bien este fin de duda y era peor! ¡Madre mía! ¿Quién es este chaval? ¿Quién es este chaval, por favor? Estoy más concentrado que nada, bro. Ya, ya, lo tengo a matar, pero... ¡Ojo! Vices HD, nadie confía. Me parece que puede ganar ahora. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡What a beast, baby! Está loco el broder, tío. ¡Woo! ¡Qué buen, Agus! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Joder, Vicente está haciendo mi partida! Sí, eh. Lo tienes jodido, eh. Ahora es que lo puedes aprovechar. Pero puedes tirar eso a Agus, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A la izquierda? ¡Ok, ok! ¡Ah! Es que no tenía nada, en plan, tenía que jugármela. Ni materiales, ni nada. La que te he pegado, bro, de bit. Agus, contra Peter, eh. ¡No, no, yo estoy muerto! ¡Ah, contra Greg, contra Greg! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! ¡Madre mía! La concentración. ¿No está a nadie? Nada. Típica trampa que suena, no sabe dónde la pone, pero... ¡Qué pasa! ¡Nostras! ¡Madre de Dios lo que está pasando aquí! ¡Ay, ay, ay, papá! Bueno. ¡Dios, bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Wow! El escopetazo en el aire ha sido la clave, bro. Vale, que... Ilegal. ¡Ojo! ¡Oh! ¡What! ¡Yo! ¡Qué basto, bro! ¡Lo he hecho mil veces en el oro! ¡Qué basto, amigo! Amigos, bienvenidos al Coliseo. Un mapa muchísimo más pequeño y más dinámico. ¡Mucha suerte en el altercado! ¡Madre mía los que somos! ¡Ah, que he hecho...! ¡Vale, vale! ¡Coño! Yo pensaba que era de otra forma, tío. Pero vaya la que te acabo de meter máquina. Sí que es verdad que han... Han enferado muchísimo la ayuda de tiro, ¿eh? Ya casi... ¡Vale! ¡No! ¡No! ¿Cómo me la ha abierto? Bueno, en fin, ya está. Nada. ¡Omet! Ok, ok. La tormenta va fuerte. ¿Quién está de arriba ya, bro? What the fuck? No sé quién ha subido tan rápido. Madre mía, vaya lanzadera. ¡Es grave, es grave, es grave! ¡No, no! ¡No era yo! ¡Te lo prometo! ¡Vaya focus, Agustín! ¡Ah, tío mía! Me da rabia todo. ¡Madre mía la cantidad de daño que estoy haciendo! ¡Me parece infame, tío! ¡Ilegal lo que está aguantando Agustín! ¡Madre de Dios! No me lo puedo creer la cantidad de daño que estoy haciendo. No me lleve ninguna kill. A ver, un segundo por aquí. ¡Uy! La botella es que se tira en esta lucha. Y en la máxima altura, Agustín 51. ¡No! ¡Ostras! 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 ¡Oh, qué ha pasado, bro! Es que ha ido en mi cara, literalmente. ¡Wow! ¡Me ha matado a Buga, pero, bro! ¡Kruga! ¡Kruga! ¡Vete a dormir! ¡Vete a dormir! ¡El hermano de Buga! ¡Ahí lo tenemos! ¡Kruga! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué sé, aquella! Bueno, bueno, Kruga. Bueno, Kruga. ¡Madre mía, Kruga! ¡No lo ha dado! ¡No lo ha dado! ¡No lo ha dado! ¿Pero qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Qué hermoso que no lo ha dado nada dentro! ¡Ay, Kruga! ¡Ay, bueno! ¡Madre mía, que se lo ha metido! ¡Y yo la que se! ¡Dios! ¡Dios, a dormir! ¡Dios, a dormir! ¡Ah! ¡Ay, Kruga, tío! ¡Kruga! Kruga ha fichado para el escuadrón Longaniza, que es el próximo. ¡Con sorpresa con el... Con el... Con el Kruga de mierda, te lo juro por Dios, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía, tío! ¿Quién sigue vivo, tío? ¡Kreff y el Kruga este, creo, tío! ¡Oh, qué buena, Greff! ¡Qué buena! ¡No me lo creo, no! ¡Eso sí que es joven! ¡Sí que es joven! ¡Ahí va, ahí va! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Muérete! ¡Gracias, gracias, tío! Pero, pero, si no tienes fogatas y tal, seguramente tenga algo de curar. Ojalá hubieses pillado el botiquín, bro. Había un botiquín. ¿Y David solo faltamos? ¿Así por curiosidad? ¡Ah, que eres tú! ¡Ah, que es San Peter! Soy yo, claro que sí, gordo de... ¡Cien por cien tiene cura, San Peter! ¿Cien por cien tiene cura? ¡Cien por cien! ¡Estoy subisivo, tío! Si no, no jugaría así, ¿no? ¿Tú crees? En plan, esperando al final. ¡Nadie lo ve su cámara, tío! ¡Nadie lo ve! ¡No, no, 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 no! ¡Nadie ve mi cámara! ¡Ay, ay, ay! Voy a su... Voy a su lugar. Voy a su... Tú, tú, no, no, no. Eso será un boicot. Tío, no me parece justo, tío. No tengo... No tengo nada, tío. Nada, ven. ¡Ya está! ¡Sapo! ¡Ha venido el sapo! ¡Ha venido el sapo! El botiquín está clarísimo, tío. ¡Botiquín, bro! Madre mía. Madre mía. ¡Vamos, tío! ¡Fruzal! Madre mía, el cubo que hay... No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, tío, me lo digo. El más enemigo subir y matarlo. ¡Mierda! Va a tu casa, tío. ¡Laisy, Laisy, Laisy, Laisy! Vaya puto replace me acaba de hacer este tío. ¡Qué locura! ¡Me ha venido a pet con el barret! ¡No, no, 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 no! ¡Tíralo! ¡Lolo, what the fuck! ¡Lolo, what the fuck! Al líder mecánicamente no le va a reemplazar una pared, pero posicionarse mejor que él a lo mejor, ¿eh? Elige que viviendo un botiquín porque es subaza. Bueno, a ver, lo importante es ganar superaltura. En plan, a veces no gana el que más sabe jugar, sino el más inteligente. ¡Hostia, hostia! Bueno, 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 bueno. ¡Una cosilla! ¡Una cosilla, una cosilla! ¡Que viene, eh! ¡Que viene, que viene, tío! ¡Que viene, eh! ¡Madre mía! ¡Madre, madre, tío! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Vaya como viene, parece un tigre! ¡A por su comida! ¡Cuidado! ¡Pieter, profesional de la altura! ¡No me lo puedo creer! ¡Esa trampa es tuya! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No te voy a dejar respirar, eh! ¡No te voy a dejar! ¡Directamente! ¡No, no, no! ¡En plan! ¡Qué! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡Que está haciendo el gesto, bro! ¡Está haciendo el gesto de Naruto! ¡Pero el chico había bugeado! ¡Estamos totalmente locos! ¡Ha hecho el gesto! ¡Que lo está haciendo! ¡Que me está haciendo la gacha! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he suicido! ¡No! 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 La chica también está con una bala, ¿no? ¿Está con una bala, bro? ¿Está con una bala la chica zombie? ¿Está con una bala, no? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué pesadilla de pavo, de verdad! ¡Laser, laser, laser! ¡No! ¡Fuck! Me he metido toda la puerta. Para que no me quede a nadie a la derecha, tío. ¡Ah! ¡Es que cómo saltan, tío! ¡Estoy hasta la p*** rana! ¡Me c***o! Último mapa, amigos. El del bosque. El de la diversión. ¡Ánimo! Me voy a coger un objeto, bro, que lo vimos marcar ahí. ¡Felencia! ¡No me lo puedo creer! Lo que he hecho yo aquí. Creía que tenía el sobrepusil, chavales. Y le he puesto la trampa esa de mierda. O sea, la forma en la que estamos jugando esto es en Marte. Ok, ok. Ok, ok. El p***o laser. Ok. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Esto es la esquina! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡El niño que cae encima de un p***! ¡Me c***o la p***o! Esa trampa... La juguera de guse. Bueno, 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 bueno Pero mueres ya hace rato, bro Tienes un bote abajo, creo, Agus, ¿no? Comprendo perfectamente lo que quiere hacer, Ambit Nah, tío, eso es una locura ¡Eh! ¡Aquí! ¡No me ha dejado construirme! Rarete, rarete, ¿eh? Es que pegarle, bueno, el tío está bien tocado Bueno, no lo sé, tío A ver, Agustín está a dos segundos, en plan No entendida ¿Ya? No me lo creo ¡Qué buena, bro! ¿Qué? ¿Qué la otro? ¿Qué la otro? Bueno Deberías haber ganado, vamos Que no sé dónde está campeando el otro, también Flipante, ¿eh? Puede ser que el otro esté campeando Ah, no, no sé Bueno, si el otro no se ha pegado con nadie Va a ganar, eh Búscale, búscale, búscale ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nuncio! ¿Con la diguet? Yo creo que lo mejor va a ser cogerme esto Vamos a ver, vamos a ver Yo tenía granadas de choque hace un segundo ¿Dónde están? Bueno Locos del chavo del ocho Madre, 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 tío Es ilegal la que se está liando, tío Mata a otro tío What the fuck, la tormenta Bueno, bueno, bueno Soy malísimo, tío La tormenta De verdad que es ¿Verdad? ¿Era de McQueen? ¿Era de McQueen? ¿Era de McQueen? ¡Madre mía como se mueve la tormenta! ¡Madre mía como se mueve la tormenta! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, bro? No tiene sentido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo voy a estar arriba ¿Qué es esto, bro? ¿Pero tú estás viendo cómo se mueve la tormenta? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa? Pero que no me da tiempo a correr ¿Puede ser uno versus uno? ¿Puede ser uno versus uno o lo ves? Claro, claro, claro Pero que no me da tiempo a correr, hermanito Soy yo el otro Lo digo ya ¿Es Ampeter, Javi? ¿Pero dónde estás, hermanito? ¿Pero qué haces ya, es Ampeter? Soy yo el otro Y no te veo yo fuerte para tirarlo, ¿eh? ¡Madre mía, esta tormenta, tío! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo tengo que romper yo esto? Bueno Muy bien, Ampeter Muy bien, Ampeter Totalmente locos Muy bien, Ampeter De verdad Él es el genio, maestro Pero estamos totalmente locos Pero tú estás viendo esto Pero, pero Pero que me insultan a mí hoy Y me cago en mi p*** vida Que me están viendo ya ¡Vamos! ¿No has notado que te he disparado por arriba, Vitor? ¿Eres tú, este tío? Claro, tío Ah, de Nazerman Anónimo ¿Por qué no te pones de Grefg, tío? Para ya Bueno Somos los cantantes como los de antes Madre mía, la puntería que estoy diciendo Nada, es impresionante lo que él no está fallando No lo controlo Madre mía, me caigo, tío Me caigo, madre mía, tío Parezco un p*** bebé jugando, tío Os voy a romper algo Yo te lo prometo Y para terminar, amigos Hemos hecho unas partidas de modo creativo Tan solo jugando entre el escuadrón Y así nos podremos dar de hostias Que gane el mejor Qué falso, ¿no? Lo típico, amigos Va increíblemente rápido En plan no lo soporto Madre mía Vicente fuera ¡Vamos Grefg! ¡Vamos Grefg! ¡Vamos Grefg! ¡Qué otra p***! ¡No puedes perder! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Pate de juegos! Madre mía, madre mía ¡Oh! ¡1v1! 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 ¡2v1! ¡1v1! 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 Me hizo los huevos porque si después de vacilar me matas hago así y luego así ¡son los huevos! ¡20 tal vez! No lo sé Me sorprende porque no dan lanzaderas en ningún momento, tío Muy bien No Madre mía, qué Inteligencia por parte de Agustín aquí, impresionante ¿Sabes quién me va a pensar que me voy a entrar en el cubo y por eso he bajado? No me lo creo Madre mía Sería rabito, eh Porque me he quedado sin bala de escometa, si no te vuelo la cabeza No es verdad lo que dice Vicente, Ampite siempre se va solo Yo no digo nada que si no lo vemos en favor Tonto Si te ha rusiado fuera de zona, Andrés, tío Agustín te aseguro que tenía el high, te lo aseguro porque me ha matado a mí O sea, tenía la altura máxima Si quería se quedaba ahí, te lo digo en serio A llorar o a la llonería Sería si estás sintiendo orgulloso porque No me lo ha creado, tío Sí, bro, y encima acaba de hacer una mierda que ni yo al principio del juego te estoy hablando en plan ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? Dime si puedo bailar ¿Puedo bailar? Sí, sí, pues ya te he hecho Me he tirado un chug fuera de alcance Ni me he dado a mí mismo Soy un hijo de... Venga, ando ¡180! ¡180! Venga, ando Un saludo, tío Me han matado uno de vida Boloncio ¿Solo quedan Peterby? Sí, si matas a Ampite se acaba el vídeo, bro ¿Se acaba aquí? Sí, se acaba aquí, se acaba aquí Tanta sensibilidad pero ganamos altura, ¿eh? Vaya, ¿cómo lo haremos, tío? A ver, bro, no ganas la altura porque ya la tienes ganada Le he intentado subirte Hombre, le ha ganado Vaya, aquí arriba Oye, oye, oye Y hasta aquí el vídeo del Zone Wars Y espero que os haya encantado Voten al favorito en la descripción Y sobre todo muchos likes Para subir Minecraft en 2020 ¡Suscríbete al canal!